Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge He tenido que cortar porque me han llamado y tal La primera ronda no la habré subido seguramente, pero bueno, tampoco hemos hecho nada, ¿vale? Por eso tampoco la habréis visto Ha sido una ronda en la que me he quedado con Blasville literalmente 3 minutos Sí, bueno, lo que dura la ronda, 3 minutos Puesto en una ventana a ver si alguien me piqueaba y no piqueaba ni el tato, tú Vaya pussies de los cojones Ahora eso y luego van a llegar en otras partidas en las que está todo el mundo saliendo para las ventanas Nada, aquí todo el mundo, todo el mundo quieto, tú Ay, me he puesto a campear, es lo que tiene que hacer Blasville y no me ha salido nadie, tú Vamos, ni salirme ni siquiera pasarse por el medio Bueno, sí, el primero que se ha pasado por el medio, que ha sido ya cuando quedaban 15 segundos Ha muerto, ¿no? Pero vamos, que tampoco haya sido una maravilla, vaya Vale, nice, ese montañita de a tope Mejor no agacharse porque las balas Porque las balas van todas a la cabeza, tú Me parece increíble que es tan malo que no le da ni una, tú Apareceme Es que lo he dicho, quiero mostrar con cada personaje cómo se va a ir jugando, cómo se va haciendo su rol Vaya, porque de nada vale que me ponga a rushear con un Blasville cuando un Blasville no te quiere sudar en la vida Vaya, hasta luego amigos, ha sido ese capaz Ahí está Pero es que en este caso no va a quedar otra, tú Me destruyo con el C4, la madre que los parió Adelante, bro, adelante Pero con la, no ya, Capcom, vale Venga, aparece, pulsate aquí delante Tenemos que aprovechar, tenemos que esperar un poquito, vale Ay, pero Si lo he matado What Mira que tiro en la cabeza le he pegado, tú Pero ahí está robada Sí, me lo he cargado ¿Qué demonios? ¿Y este robo? ¿Y este robo? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Y esta robada? A ver, me he cargado uno en la anterior ronda Y aquí me he cargado al pulse Y ya está O sea, el pulse y el casca en último O sea, si me han dado la baja y todo ¿Y esta robada? ¿Qué robada me han hecho? Qué fuerte, tío Que sí, que también me han matado Pero no sé Qué mala suerte Qué mala suerte Es en plan A ver, os digo una cosa Esto tenía que haber sido un pate Pero vamos en toda regla Porque si yo te mato a ti Al mismo tiempo que tú me matas a mí ¿Por qué ganas tú? ¿Sabes? Si nos hemos matado Supuestamente los dos a la vez ¿Por qué has ganado tú? No tiene lógica ninguna Porque si yo te mato a ti Por ejemplo Si tú me matas a mí Yo no puedo haberte matado ¿No? Porque los muertos no pueden disparar ¿No crees? Votar su empate Vaya robada ¿Qué me han hecho? Vaya robada, tío En serio O sea, ha sido criminal, ¿eh? Madre mía Becky G, ven aquí y deténme Porque vaya Vaya robada Esto es criminal Madre mía ¿Tú te crees? Pero, en serio Es una robada guapa, ¿eh? La roba diña, bro Vale, vamos a intentar entrar Por camping nosotros Vale, entramos por camping Camping, camping Boing Inserción india de secundia Creo que nadie va a hacer spunking No El Capcom de los cojones Es más asqueroso Todo el día Todo el día poniendo Capcom En esta ronda O sea, en esta partida Creo que no me he encontrado Las Las tres rondas con Capcom Vale, está cerrado Por aquí arriba Vamos a tronear Justo este pasillito Buah, en ver ¿Quién verdad Cermite Cermite lo puede hacer muy bien? ¿Y qué más frosty, pelo, tío? ¿Qué le pasa a la gente Cuando está Tampas, tío? Hubiera muerto, amigo A ver, muerto no Pero sí Una castaña se llevaba Falta ahí uno No, está arriba ¿Me lo has muerto? Adelante, amigo Te cubro allá arriba El Cedax ya no está en nuestras manos Go inside, go inside Don't worry Firmite, go inside Don't plan Go defuse Don't plan Go defuse Ok, don't plan Don't worry Don't worry Just cover me I'm planting Is he pushing me Ivana, cover door Be careful Be careful Yeah Nice Is he with me My left La granita esa la tenía Para cuando viniese O sea, en el último momento Que viese Que venía por mí Tiraba granada Ya son unos segundos Extras que puedo Que puedo llevarme ¿Sabes? Mi muerte ahí Era lo esperado O sea, 8 de vida Me ha quedado el Capcom Y he fallado muchos tiros Contra la Frost Pero bueno Ya sabéis que llevo Bastante días sin jugar Sin tocar el juego Tenemos ahí a tope Con Fornite Por lo del Tema del torneo De youtubers Pero bueno No sé si este vídeo Lo subiré antes Después Iron no Vale, estamos en la bandería Un lesión aquí viene De perlas No, lo siguiente Compañero Vale, vamos bastante bien Esto Tengo que decir que en ataque Hemos conseguido una baja O sea, una baja Digo, una ronda Que eso es lo importante En este ¿Se escucha el juego? Sí, es que tengo unos Últimos problemas con el OBS Pero bueno, lo he dicho En este mapa es muy importante Conseguir rondas en ataque Ya hemos conseguido al menos una Así que ahora nos esperan Tres de defensa Que si ganamos Pues, oye Y nos echamos la partida Que es lo Indicado La verdad es decir Quiero jugar los personajes Tal y como son Vale, porque ya sabéis Que mi estilo de juego No es nada No es nada defensivo En ese sentido Vale, soy siempre Muy agresivo jugando Vale, pero bueno Si me cojo un Blackbeard Habrá que campear ventanas Vale, a eso me refiero ¿Que me han hecho un robo? ¿Me han robado? ¿Me han hecho ahí la robadinha? Sí, pero bueno No pasa nada Tampoco me va a estar llorando Todo el día Vamos, tía Vale, equipo Debería venir un dron Por aquí ya Pero no viene Qué extraño ¿Va a revisar de que no haya ninguno? Vale Supongo que si alguien subiese Subirá por el lado izquierdo No obstante Vamos a ponerlo más centradito Aquí ¿Por qué? Porque tú cuando vas Holdeando una posición Vas por el lado izquierdo No vas a ir por este lado ¿Vale? Porque no tienes ángulo ninguno Por este lado tienes mucho más ángulo Vale Vamos a ir Vale, me gustaría Eso está abierto Vamos a cerrar esto Fijaros que antes de hacer nada Lo que he hecho Es asegurarme ¿Vale? En plan, digo ¿Qué tiempo estamos? Digo, vale Han pasado 20 segundos Digo, en 20 segundos No, no pueden estar aquí arriba Estaba escuchando Está conmigo puerta arriba Be careful with the behind you Dog This door, be careful We've had cerrado la rotación con era Pero bueno Me he quedado con esto Tampoco está mal Vale, tenemos ahora mismo La defensa un poco Nice Bastante bien organizada Más o menos Cada uno está en una posición bastante buena Baños Ventana Escalera O sea, ventana dormitorio ¿Vale? Vale, y se va a entrar por tiburón Eso es tiburón, ¿vale? O sea, acabo de abrir la ventana Que está justo detrás Vale, eso es que ha entrado un tiburón Vale, y creo que es hora de derrotar Van a irle a tope con dos A por dos Estamos tres tíos atrás Estaba todo bastante bien Nice Estamos aquí delante Estamos aquí delante Explosivo puesto Explosivo Me ha tenido uno con ellos Y esto conmigo Vamos a jugar lo más seis posible ¿Vale? Vale, ese va para... Ese va para... Se ha tirado, tío Está aquí Se ha tirado para abajo Pero no se ha tirado para... Bueno, se ha tirado para allá Está aquí Sí está adentro ¿Pero dónde se ha metido? ¿Se ha metido por la bomba? Nice Pues se ha metido por dentro Hostia, puede haber pasado Lo que creo que ha pasado Que justo cuando yo he salido Por este lateral Él se ha metido en las escaleras ¿What? Que cosa más rara, ¿no? ¿Qué cosa más rara, tío? Pues sí, que estaba adentro el tío El timing O sea, encima de que me roben Tengo encima mala suerte Vale, vamos a coger A oficinas Miras largas, ¿vale? Miras largas a ser posible Con alambres Y creo que este personaje Es el indicado Madre mía Desde que le pusieron A Rook Los alambritos La verdad es que se agradece bastante La verdad Hay rotaciones para abrir No, no hay rotaciones para abrir Pero prefiero unos alambres A tener Espérate, no, vamos con este Da igual Es que he visto que no había Muchos alambres Literal que solo teníamos El Jäger Y ya Digo, pues como no tengo alambres Algo que se parezca a los alambres Son los Los gulas Trampas gulas Los pinchos Nosotros vamos a ir a ¿Dónde estoy? Eh, vale Rotaciones Vamos directamente abajo nosotros A hacer el garaje Ojito a los droncitos Vamos a hacer la primera que venga uno Suele venir uno Antes de que cerremos esto Vale Digo, ¿dónde está? Que lo estoy escuchando saltar Pobrecito Vale, a ver Primera ronda de defensa La hemos pasado Acábelo por arriba A ver si está Que lo pillo Nada, hemos tenido más la suerte Pero también es cierto Que le hemos canteado guapa ahí ¿Sabes? Vale Vale Y está ya para arriba Vamos a cerrar ese caso aquí Vamos a poner la siguiente trampa Justo en este pasillo ¿Vale? Para el que venga por aquí Como hay tres puertas O tres ubicaciones Por las que pueden venir Ya sea puerta Puerta Hay ventana La ponemos justo aquí en medio Y así el que venga Va a ser una oportunidad ¿Sabes? Más probable Que venga por ese pasillo Mira, aquí es donde yo me suelo Aquí es donde me subí yo La primera ronda Y no ha pasado nadie O sea, nadie pasaba en rotación Le hacía un baiteo En plan disparaba afuera A ver si venía No venía nadie Estaba solísimo, tío Lo malo es que ya estamos Todos en plan flagger, tío Ya pone aquí una trampa Ya en plan Por seguridad Vale ¿Ves? Ese es el de ventana Como acabáis de ver Sí Nice Vamos a hacer aquí una cosita Toda guapa Para mirar al que suba De escaleras, ¿vale? Está todo controlado Está perfecto El tío debería comerse La trampa allí, ¿vale? Vamos a hacer una cosa En un momento que se la coma Vamos a un par de, ¿vale? Despacito Se ha creado Lo que vamos a ver De nosotros, ¿eh? Vale, coño Me ha asustado Bandi, hostias Susto Me ha pegado Bandi, si te vas Voy contigo Te hago el refrag Bueno, Blasberg se ha pirado Vale, hay dos en lobby Vale, vale, vale Los pillamos, vale Son tuyos Hay otro más, ¿eh? Solo tenemos que esperar Porque ese tío No puede moverse de ahí ¿Ves? Vale, no tenemos info Del último Ese es el más peligroso Porque al no saber dónde está Puede estar exactamente O sea, puede venir Por cualquier lado Vale, ese es el tirando cosas Vamos a suponer Que está con dos compañeros Por el tema de que ha tirado cosas No sabemos quién es Pero al menos tiene granadas, ¿vale? Tiene granadas es porque Nice Vale, estaba aquí ¿Quién era? ¿Qué personaje era? Sledge Vale, lo he dicho Hemos escuchado granadas Hemos visto que los personajes Que estaban vivos Que eran Tanto Valkiria como Doc Si ninguno de ellos Tiene granadas O algo explosivo Sabemos que al sonar Dos explosiones Obviamente hay alguien ahí ¿Vale? Alguien que es en este caso Enemigo No es porque haya dicho Vale, no, voy a ir A ver si hay suerte No, no, he ido porque A ver, no lo sabía Ciencia cierta Porque el tío puede haber tirado Algo En plan, súper lejos En la otra punta del mapa Por así decirlo Y irse corriendo para otra ¿Sabes? Yo qué sé Yo puedo tirar un C4 A tomar por saco En ese sentido Bueno, no, no, no No es granada Yo puedo tirar una granada De un lado a otro del mapa O incluso De tirarlo por la ventana En plan, mirando hacia arriba Súper lejos Para que la expresión Se escuche lejos ¿Sabes? Y claro, justo en ese momento Vaya yo rusheando Y va Ahí va ¿Cómo me he matado? Si yo no escucho Que estaba a la izquierda Y de repente está en la derecha O ese estilo Pero bueno, al sonar Dos nándolas al mismo tiempo Se supone que está Relativamente cerca Luego ya me ha escuchado Disparar al tío Digo, ya está Vale, pues bastante bien Oye, bastante, bastante bien Dice Booster Crr Eso digo yo Booster Crr Vamos, venga, vamos, vamos Lo bueno es que esta posición Es bastante, bastante chula Bueno, en verdad es que En este mapa Todas las defensas Son buenas, tío O sea, es algo que me encanta Que todas las defensas De este mapa Son buenísimas Rotación ahí Vale, este va A reforzar ahí Lo bueno es que se han ido Se fue una Hace un par de rondas La verdad es que, oye No, ni tan mal Empezamos palmando 0-2 Pero ya sabéis Que lo importante Son las rondas de defensa Las defensas Para mi gusto Son lo más fácil Vale Valkyrie no va a tener Porque ya ha reforzado En el otro lado Hay alguien que no refuerza Ha ido a cerrar trampillas Seguramente Please close here Eh, pues esa Ni tan mal, ¿eh? Porque tú vienes para aquí Mira, mira, mira Me ha gustado esa cámara, tú Bastante Vamos a ver Vale Esta de aquí ¿Ves todo el pasillo? Está buena, tío Me gusta A ver, para hacerlo una vez Obviamente no vas a hacer así Todas las veces, ¿sabes? En el momento que una cámara Aunque sea la mejor del mundo La ven una vez Ya esa cámara No vuelves a poner Más Voy a quedar con el compañero aquí No, estamos cagándola, tío Vale Vengo un bandido, ¿vale? Ya que pueden acelerar Envolverte al bandido No, el bandido Es que es un melón Y hay dos para ellos, tío Vale, aquí si pasa Se comerá esa trampa Vamos a meternos en punto, ¿vale? Vamos a meternos en puntito Vamos a cerrar todo Está arriba, ¿vale? Sí, está Creo que hay uno arriba Al menos uno De ir a picarse No, este ya Eso ya es complicado Al no saber la posición del enemigo Ya no seamos O no podemos hacer Buah, esta cámara es más inútil ¿Ves? Arriba Vale, uno es una finca Esta ventana ¿Está abriendo la ventana? No, vale Trampilla Tampoco, perfecto Una vez que estamos en esta posición Tenemos que revisar cositas, ¿vale? Vale, hup Perfecto, cae justo en la puerta Vale, no se que han abierto Había por aquí un dron No lo he visto ¿Puede ser que esté por aquí? Vale Si me pingas otra vez Perfecto Vale, gracias Vale, son as Y finca Perfecto Ninguno de los dos Me puede matar directamente Bueno, creo que finca sí Pero al no abrir eso No pueden hacerme nada De momento Ahí está Vale, se acaban de comer De la puerta Seguramente tienen una voladura A la puerta, ¿vale? Ya que así ahora mismo evitan Que yo pueda tirar más cosas A esa puerta Bueno, igual ya la han quitado Pero ya no tienen más cosas No, tengo que ir a salvar a mi compañero Vamos a hacer una cosita Como él está En la misma posición que yo Que buena, bro Fíjate que la he liado, ¿eh? Por el tema de la trampita Estaba más asesionado Con poner la trampita aquí Para que no pasaran Que otra cosa En fin, chavales Un placer Un buen SBC Y bien jugado Esta última ronda, compañeros Nice Very nice Muchas Estaba más de la próxima Verás En fin A ver Qué Tenden Los Son 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 Gracias por ver el video.